¡Suscríbete al canal! Eso arrancó el 2013 María Pía, con todo. Voy a ser como Barbie en ese cuerpo. Chicas, un hombre enamorado no engaña. ¡Ay, qué allá! Un hombre enamorado... Ustedes tienen que preocuparse por enamorar a ese hombre. Una vez que lo logran, quédense tranquilas porque ese hombre va para adelante. Sin mirar hacia el costado. Pero pará, nosotros... A mí me molesta la vivez. Pará, no deberíamos estar hablando del hombre, porque la encuesta... Habla de las mujeres. Solo habla de una encuesta con mujeres que dice que las mujeres más infieles están en Argentina. No, yo creo que la mujer es infiel cuando su relación se está acabando, se termina. Muy bien lo sano. No, no, no. Cuando hay crisis. Y a lo mejor ocurre eso, que conoces a otro caballero y decís, no, esto ya no da para más. Claro. En cambio, el hombre, no todo, pero tiene como más necesidad de comprobar esto de la seducción, de el tiroteo. Sí, pero la mujer enamorada no engaña. Igual, históricamente, si querés, esto da para otra encuesta otro día, el vino Redondeleste. El tema de que, se me perdió, pero que la mujer se enroscaba más, tenía que pasar como el príncipe azul para engañar. Y últimamente tomó más actitud de hombre la mujer, como que engaña y va, y sigue. El hombre siempre hizo eso. Te pido un taxi, le digo. La remilla está en la puerta.